Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos con nosotros a Melisa Gómez, NutriKids, en Instagram, que nos va a hablar sobre nutrición en niños, va a ser una entrevista muy amplia, así que la he dividido en muchas partes diferentes y lo que vamos a hacer es hacer un repaso desde que empezó, bueno, desde que un niño nace, lo que tiene que ir, consejos en cuanto a la leche que hay que darle, cómo tomarla, etc., cuánto tiempo tiene que estar con la lactancia y todo este tipo de cosas, después cómo vamos a ir introduciendo alimentos sólidos hasta que ya el niño es capaz de comer como un adulto y qué hábitos deberíamos inculcarle. La verdad que a mí me parece una entrevista muy interesante y que creo que es mucho más importante de lo que creemos porque la salud del futuro está en lo que hagan los niños de ahora, los hábitos que tengan los niños va a ser lo que vamos a ver reflejado en el futuro y como está aumentando tanto la tasa de obesidad, creo que es algo a lo que hay que prestarle atención. Así que en esta primera parte aquí en YouTube, lo que vamos a hablar es precisamente sobre si es mejor darle leche de fórmula o si es mejor la lactancia materna y cómo tenemos que hacerlo y cuáles son los beneficios que puede tener cada una en cada caso, porque al final ambas van a tener algún beneficio. Entonces bueno, os voy a dejar con la entrevista y ¡dentro vídeo! Bueno pues hoy estamos con Melisa Gómez, conocida en las redes sociales como NutriKids porque vamos a hablar precisamente sobre esto, sobre la nutrición en niños. Lo primero Melisa es darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast porque la verdad que el tema de la nutrición en niños lo veo como que tiene muchísima importancia y se le da poca repercusión en las redes sociales y en general se le da muy poca repercusión y al final esto lleva a que los padres vayan a lo fácil, que va a darle ultraprocesado a los niños generando malos hábitos para el futuro y siendo inconscientes de que esto está generando este daño, digamos. Y bueno, después de darte las gracias, que me gusta que seas tú quien esté presente, que me cuente un poco cuál es tu historia, a qué te dedicas y también por qué crees que te he invitado al podcast. Muchas gracias, Carlos. O sea, gracias a ti más bien por dar este espacio para poder nosotros llevar este mensaje que es lo que siempre intentamos hacer a través de las redes, a través de nuestro trabajo diario y en cada canal que tenemos oportunidad. Como bien dijiste, pues bueno, yo me llamo Melisa, soy dietista-nutricionista desde hace ya más de 10 años, creo que tengo ya 12 años como licenciada en nutrición. Yo me gradué como dietista-nutricionista como licenciada en nutrición en Venezuela y allí tuve oportunidad de hacer mi especialización en pediatría, que fue una maravilla porque la verdad es que tuve dos años para tanto combinar parte práctica con asistenciales en centros de salud, rotando por distintos centros, por distintos servicios, aprendiendo como un poco también con las familias en esos diferentes entornos. Eso estuvo genial. Luego de la situación venezolana, que no es ningún secreto para nadie, igual nosotros decidimos venirnos a España porque yo también soy ciudadana española, entonces aquí hice un poco lo que fue mis trámites de homologación para poder ejercer acá, colegiación y todo lo demás. Y fue cuando entonces me vi ante el panorama de que en España el dietista-nutricionista no está dentro de la sanidad pública. Y fue un poco como, ¿y ahora? Pues bueno, vamos a ver qué tal está en el área privada. Y pues tampoco hay tantos dietistas-nutricionistas en equipos de salud del área privada, en clínicas, en hospitales, hay muchísimos espacios por conquistar para el dietista todavía acá. Y fue cuando, por allá como en 2014, empecé con mi cuenta en redes sociales a decir, bueno, pues si no hay espacios donde yo pueda ir haciendo mi trabajo, al menos voy a tratar de difundir este mensaje poco a poco para que se dé a conocer. Y creo que fue una de las personas que comenzó, ya yo seguía en Twitter a Julio Basulto, que hablaba sobre el tema de la nutrición infantil, y no recuerdo si a muchos más dietistas en el área, pero creo que fue una de las pocas que en redes como Instagram o así empecé a hablar sobre este tema como ya enfocado solo a niños, que es lo que yo hago en mi día a día, básicamente. Entonces, pues bueno, ahí me di cuenta de la enorme necesidad que había porque tienes a muchísimos papás preguntándote montones de dudas a diario, muchas de las cuales ni siquiera somos nosotros los que las podemos abordar, sino otros profesionales también, pero hay muchísima demanda por más dietistas, y de ahí en adelante, por suerte, cada vez como hay más compañeros que se interesan por el área y que también tratan de aportar su granito de arena para que eso se vaya como que llevando poco a poco, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú comentabas, creo que es algo que la gente no termina de entender lo importante que puede llegar a ser. Es como, bueno, todos comimos, de alguna manera llegamos a crecer así, entonces, bueno, no importa, ya crecerá, y pues ya luego se preocupará de esas cosas, cuando en verdad es muchísimo lo que podemos cambiar si empezamos como con el buen pie desde temprano. Y respecto a por qué estamos hablando hoy, pues bueno, me imagino que, bueno, porque con el mensaje que iba compartiendo en redes, pues nos fuimos conociendo un poquito y que, por suerte, muchísimas gracias, pensaste que capaz lo que podía compartir o lo que podía aportar aquí podía ser interesante para la gente que te sigue también, ¿no? Entonces, capaz esa fue la razón, tú me podrás decir. Totalmente. Además, creo que va a dar un mensaje con bastante rigor y fácil de entender para la población general que al final eso es lo que nos importa, porque a un nutricionista tú le cuentas todas estas cosas y le van a dar un poco igual porque ya la sabe, pero a un padre que acaba de tener un hijo, pues probablemente sea bastante más útil para él toda esta información. Claro. Y, bueno, lo que quiero que hagamos es estructurar un poco la entrevista dando consejos dependiendo de la edad del niño, empezando por la lactancia hasta que ya es un niño que empieza a comer ya como un adulto, ¿no? Entonces, de primera, voy a empezar un poco con la lactancia que ya me has comentado antes de empezar a grabar el podcast que quizás viéndolo en el día a día hay muchos cambios que son diferentes a lo que dice la teoría. Es decir, que lo mejor no para todo el mundo es lo mejor porque a veces no se pueden aplicar estas cosas y que debería preguntarle a una consejera de lactancia, ¿no? Pero, bueno, hay cosillas que me vas a poder responder, así que vamos a entrar un poquillo en esto. Y lo primero es que muchas veces se vende la lactancia como la panacea, como hay que darle lactancia sí o sí al niño y otras veces vemos también padres y madres que lo que están deseando es de quitarle la teta al niño, que así lo dicen, y que sea lo antes posible. Entonces, quiero que me digas realmente cuáles crees que son los beneficios e inconvenientes de la lactancia y un poco cuánto tiempo habría que mantenerla. Vale, yo comenzaré por comentar que realmente nosotros estamos preparados como raza, o sea, la humanidad en principio está preparado o bien equipado para alimentar a sus hijos a través de la lactancia. Entonces, como venimos de unos años, ya hace bastante, pero por lo menos cuando yo nací, yo creo que yo soy algo mayor que tú, pero igual cuando yo nací, estábamos en esa etapa como de desprestigio de la lactancia, ¿no? Era como la fórmula es lo mejor porque tiene todas estas vitaminas. De hecho, yo fui alimentada con fórmulas porque a mi mamá igual le dijeron como no, no te sale suficiente, vamos a darle fórmulas ya. Y bueno, pues nada, aquí estamos. Pero, claro, eso es lo que siempre intentamos explicarle a la gente. Realmente sí que se ha visto a través de diferentes estudios que más allá de solo la parte nutricional de carbohidratos, proteínas y grasas, que está perfectamente adaptada a las necesidades del peque y que es increíble porque cambia, o sea, imagínate lo increíble que puede ser que es un fluido que en un momento, al principio tienes el calostro, que tiene unas características determinadas y que en el tiempo va pasando a una leche de transición y luego ya es una leche madura y cada periodo se adapta a las necesidades del niño. Cuando el niño crece más, pues más energía, más grasa. Cuando el niño de repente está un poco más estable, pues puede ir modificando su composición en función de las necesidades del niño y eso es increíble. Eso ninguna fórmula lo puede equiparar. Entonces, claro, teniendo esas ventajas, más los componentes nutricionales, los componentes inmunológicos, como que, por ejemplo, si tú pasas un resfriado, si tú pasas algo y ya tienes algo de anticuerpos, incluso el bebé también se lo puedes transferir a través de esa leche materna y darle la capacidad de reponerse mejor, de incluso, por eso muchas madres te comentan que los peques tienen menos resfriados o se enferman menos que si no reciben lactancia materna porque le estás transmitiendo todos estos beneficios a través de ese fluido. Entonces, creo que no se ha peleado lo suficiente o no se ha tratado de dar a la gente las herramientas o la información necesaria para saber que, porque, claro, tienes por el otro lado que tenemos permisos de maternidad que son de risa, o sea, son muy cortos, le estás diciendo a la gente por lo menos mantén seis meses la lactancia materna, pero luego le estás dando solo una baja de tres, cuatro meses. Entonces, claro, si solo tengo baja de cuatro meses, esos dos otros meses ¿qué hago? ¿le doy qué le doy? Ya es muy pequeño para comer aún porque tiene cuatro meses, no deberías iniciar alimentación complementaria, pero entonces eso me obliga a que tengo que hacer banco de leche y no siempre es fácil, entonces no siempre están dadas las características, de hecho, en redes sociales puedes ver todos estos debates que hay sobre las zonas de extracción, la gente yéndose al baño a tener que extraerse o teniendo que estar en entornos como que no tan idóneos o capaz no te puedes salir porque no está como normalizado, que si te tienes que extraer en cualquier momento, pues bueno, lo haces y ya, pero es como que incomoda a la gente que no lo entiende, entonces no están dadas las condiciones como para facilitarle a esas familias el poder mantenerla, entonces digamos que como obstáculos te puedes encontrar todas estas cosas, entonces tienes mucha gente que dice, pues ya se lo tengo que quitar o tengo que hacer un destete esforzado por las mismas condiciones y por lo sacrificado que puede llegar a ser compaginar el horario laboral con el horario, o sea conciliar la vida familiar, la vida profesional y entonces claro, lo primero que se ve afectado es pues entonces ya no me sale la leche igual, ya no me puedo extraer, es el bebé llora, es que ya no la alimenta, entonces se empiezan a dar como una serie de factores y ya lo más sencillo suele ser, pues bueno, nada, hay que dejar de lado la lactancia y usar fórmula y ya está, pero claro, ahí dejamos de percibir todos estos beneficios que en ningún momento cuando hablamos de los beneficios de la lactancia queremos decir que la gente que por el motivo que sea no puede, no quiere ofrecerla está siendo menos como menos responsable ni menos como siempre partimos del punto que todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos y siempre lo tratamos de explicar de esa manera pero por mucho que tratamos de explicar siempre es como un tema álgido porque si alguien no puede o tiene algún obstáculo se siente como que ya pero entonces yo lo estoy haciendo peor porque le estoy dando fórmula o no le estoy dando estos beneficios porque le estoy dando fórmula y es como no queremos decir eso para nada pero los hechos están allí y no tenemos manera a día de hoy de replicar ni la parte inmunológica ni muchos otros factores que sí de crecimiento hormonales que están dentro de la leche materna que es un fluido vivo en una fórmula entonces es lo que tenemos y bueno si no se puede o por el motivo que sea hay tratamientos por ejemplo hay familias que tienen que hacer tratamientos médicos que llegan a ser incompatibles hay situaciones específicas que son incompatibles pues bueno en esos casos pues se tendrá que tomar esa vía y seguir haciendo una vía segura pero no podemos seguir diciendo como que es exactamente igual que es lo que se vende muchas veces también desde industria y demás como para restar la importancia cuando es verdad que eso no lo vamos a poder replicar entonces tenemos eso o sea es como un tema complejo como has visto te he ido contando sobre diferentes aspectos y tienes la parte de compaginar horarios tienes la parte de como las características que puede llegar a tener también el ofrecer uno u otro pero no quiero dejar de mencionar en este tema también la implicación de los profesionales sanitarios porque yo creo que día sí día no me escribe alguien a mi correo me escribe alguien a través de redes que ha ido a una revisión de los tres meses de los cuatro meses del mes que quieras y que el niño no está ganando como que tanto peso como ellos esperaban y como no está ganando tanto peso la primera es que es increíble que la primera solución sea pues le tienes que dar fórmula o incluso me pasó ayer con un caso a los tres meses le tienes que dar ya papillas o le tienes que dar ya cuando eso está contraindicado tanto por cualquiera de las sociedades tanto que es la sociedad europea para gastroenterología pediátrica nutrición pediátrica está contraindicado empezar antes de los cuatro meses y sin embargo es como no no importa puedes empezar ya con zumo de naranja con papillas entonces que está pasando también a nivel de profesionales sanitarios que no estamos dando como un mensaje coherente entre todos sino que claro los papás se vuelven locos porque uno me dice una cosa que están flacos que le tengo que dar papillas que le dé fórmula lo otro me dice que no que siga con lactancia materna demanda entonces a quien hago caso que hago entonces es un momento como muy confuso pero eso también tiene que invitarnos a que los profesionales estén también entiendo que puede haber criterios distintos criterios como mismo caso puede pasar pero siempre como dentro de las normas que están como más establecidas por ejemplo eso antes de los cuatro meses es que otra cosa que no sea lactancia materna o fórmula mira y cuatro meses como muy 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 pronto porque realmente casi todos los organismos establecen ese límite en los seis meses entonces antes de los seis meses es difícil que haya ninguna indicación para comenzar pero bueno puedes tener un niño que de repente está súper alerta súper atento a todas las señales y una semana antes tú dices bueno le voy a empezar a dar un trocito de plátano o algo y tampoco va a pasar nada pero es lo que te comento siempre con las medidas de seguridad apropiadas pero claro es lo que te comento que entiendo que la gente no tiene como un patrón claro de qué seguir y hay como mucho ruido y entonces una gente trata de defender la lactancia y otra le dice que es como que no está apoyando la libertad de las personas que quieran decidir otra gente trata de decir otra cosa y es como es un momento complicado en ese sentido pero bueno la pregunta era obviamente beneficios inconvenientes beneficios lo que te digo aparte el nutricional es genial se adapta a las etapas de crecimiento del niño inmunológicos el niño estará más protegido a nivel de hormonas de factores de crecimiento y demás también podemos transferir al peque mucho lo que va a necesitar para una buenísima digestión de la leche materna en nada se digiere súper bien los peques no tienen prácticamente ningún problema salvo algún caso puntual de que tengas que mirar algo de alergia o intolerancia sobre todo relacionado con los lácteos en algunos casos poco más mientras que la fórmula obviamente tiene el tema de que es un poco más compleja generalmente suele ser de aislados de proteína de leche de vaca entonces muchos peques sí que pueden tener algo de problema para digerirla y tienes que buscar alternativas de hidrolizadas o una alternativa que te venga mejor para que sea más sencillo ese proceso y los inconvenientes que diría yo es el tema de los horarios y de compatibilidad con el mundo laboral si te quieres reincorporar a tu trabajo pronto que no te lo ponen para nada fácil y el entorno tampoco lo que pasa es que con niños chiquititos capaz luego lo mencionamos en los grandes suelen ser al menos un poco más flexibles digo por ejemplo el entorno a veces familiar a veces es imprescindible que sean de apoyo pero a veces apoyan y a veces no tanto porque te empiezan a hacer dudar en plan pero yo lo veo flaquito pero yo veo que no está ganando tanto peso porque lo que te digo venimos de la era de las fórmulas y los niños alimentados con fórmulas suelen ser no es todo pero suelen ser más grandes y como más redonditos más gorditos mientras que los niños alimentados con leche materna crecen un poquito más despacio como un poquito más delgaditos en ocasiones hay otros casos en donde no pero bueno esto a veces tiende que la familia diga oye pero yo lo creo que tiene hambre todo el tiempo porque como se digiere tan rápido y lloran con más facilidad para volver a comer y volver a comer pues yo creo que tiene hambre no es que tiene hambre es que la leche materna se digiere con mucha facilidad y puede volver a comer y volver a comer es un bebé todavía entonces creo que eso sí lo contesta ya escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no